Música Adiós ¿Me llevas a dar la vuelta? No Música ¿Me llevas a dar la vuelta? Música ¡Wow! ¡Qué bonito! Música 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 ella es con que empiezan si no se va a hacer chingaje abraxen ustedes a ver si se listos a ver que vamos a dejar a ver que levanten la mano ya están listos ahora si vámonos ahora si vámonos a ver si vámonos a ver si vámonos el aplauso fuerte que se escuchen a los compañeros a ver si vámonos 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 a ver si vámonos